NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia La voz del nordeste de Segovia Sigue habiendo mucha gente Que pone tiestos en los alfeizares de las ventanas Cosa que está prohibido desde hace muchos años Pero la gente se piensa que A mi no me va a pasar El tiesto pesa mucho Lo tengo bien enganchado No, cuando hace mucho viento Las cosas se caen Y provocan accidentes Que ya ha habido unos cuantos Tengo la precaución que además el viento suele Suena, suena, se mueve Mira que tenemos Estamos a Vanessa, a Vanessa Santos Muy buenas Buenos días Estamos con el viento Estás con el viento Estás prontosa No, si tenemos aquí a Vanessa Es que vamos a hablar de toros Sí, sin duda Qué bien O toros o campo, no hay otra Habrá más cosas Habrá más cosas Pero luego te gusta hablar a ti De toros Yo me siento a gusto Estoy feliz Entonces al final Cuando uno está muy a gusto Hablando de lo que le gusta Transmite ¿No? Que es lo importante Exactamente Es muy importante Además Voy a traer una serie de preguntas Porque aunque vayamos a hablar De la feria de otoño En las ventas de Madrid Lo que ha ocurrido Lo que ha pasado Cuando se haga su resumen Pero al final Hablaremos de cosas Que además el otro día Estábamos comentando Viquillo Y es que Hace un tiempo Hemos estado unos años En que se había Una noticia de toros Era exclusivamente Porque había ocurrido Una acogida tremenda O había pasado algo Y ahora sí Estamos empezando A ver en televisiones En sitios Comentarios Sobre determinadas faenas Determinadas corridas ¿Es cierto? Sí, es cierto Por lo menos En los telediarios Ahora mismo Antena 3 y Tele 5 Que son así Los más vistos Ya aparecen Noticias de toros Y además Noticias buenas Y otra ha salido Una doble puerta grande La doble puerta grande De Madrid La de Zaragoza La feria del Pilar De Génez Marín también Se hizo eco La noticia Además Bueno pues Son ferias que igual No son tan importantes Que es una plaza de toros De primera Y es un torero Que está ahora mismo Pues ya subiendo De categoría Pero que no es siempre La noticia de José Tomás O esos nombres Que tienen Yo creo que Gracias a Dios Se está cambiando La tendencia Ha habido unos años Que era Todo contra El mundo del toro A mí me llama mucho La atención Una anécdota De Puri De Puri Talinares Hablando Una anécdota Que le pasó Con una niña Que tenía al lado Un día En los toros Y dice Realmente es que No conocemos El mundo del toro No conocemos Que implica Que cambios Que cambios Se producirían Si se dejan De hacer corridas Y luego otra cosa Muy importante Dejar a la gente Que haga lo que quiera En tanto en cuanto No te moleste a ti Está claro que Como en todo Hay gente que le gusta Una cosa Y hay gente que le gusta Otra Y yo creo que Ya se ha pasado Un poco La obsesión esa Que dice Bueno Es que hay que matar A todos los toreros Que bien Que les pillen Que bien Que pasen no sé qué Dejar al toro en paz Demonio Si no hubiera corridas El toro no existiría Para empezar Y posiblemente Las de esas tampoco Y las de esas tampoco Claro Bueno Luego hablamos De varias cosas Pero vamos a empezar Por la feria de otoño En las ventas El resumen en general Ha sido positivo ¿No ha sido positivo? Sí Ha sido Yo económicamente Creo que En el bolsillo Del espectador Ha sido negativo Porque ha habido Un aumento De los precios En las entradas Y eso pues No es muy tolerable Solamente Se ha llenado un día Que ha sido El día de la hispanidad Así que es cierto Que en balance económico En balance de números Ha sido una feria Donde la gente ha asistido Y además Donde se han visto Muchas caras jóvenes Que ahora os voy a hablar Del día de la noviada Sin caballos Del camino hacia las ventas Donde bueno Es verdad Que la empresa Ha regalado entradas Pero joe Que vayan los jóvenes Además Se notaba En los comentarios De los vendidos Que eran jóvenes Que nunca habían ido A los toros Y iban con un amigo Que les estaba enseñando Les decía alguna cosa Y eso ha sido realmente bonito Es importante eso Es ir acompañado Con gente que sabe Y que realmente Te des cuenta De por qué se hacen las cosas Desde luego Porque yo siempre lo digo Si tú llevas a una persona La primera vez encima Las ventas No es el lugar más idóneo Para llevar a una persona Por primera vez Porque siempre te toca Al lado el pelma Que todo lo ve mal Entonces joe Pues si vas Si te está todo el rato Diciendo Que si no está bien colocado El torero Que si no tenía que haber sido De oreja Que si el toro es un gato El presidente no sé qué Pues claro Pues no vuelves No vuelves Dices esto No hay por dónde cogerlo No te alimeras el siete No, claro Aún así se les escucha mucho Hay que intentar No oírles A veces Porque defiendo Defiendo la postura Del tendido siete Buscan una integridad Del espectáculo Pero es verdad Que hay veces que se pasan Sí, en ocasiones se pasan Pero también es cierto Que si no fuera por el tenido siete Muchas veces nos tragaríamos Muchas cosas Que no fumándonos Sí, por eso Es un trabajo que tiene Es un trabajo laborioso Tienen que existir Lo que sí que he valorado Este año Que no sabemos Cuando debemos protestar Y cuando no Y al final Eso es una falta de respeto Al toro Porque si un toro sale Cuando un toro sale al ruedo Ahí es cuando tú puedes expresar Si el toro está bien presentado Se lleva la ovación Y si no Bueno, hay chiflos Pero no puedes alargar Eso hasta la muleta Si el presidente Te haya decidido Que se toro De la charla Tú te tienes que callar Y mantener Y las formas Y dejar al toro Bueno, pues hacer lo que pueda Con lo que le ha tocado Y luego cuando termine Pues protestas al presidente Una pregunta Estamos hablando De que bueno Pues estaba diciendo antes De que ha habido Un ligero cambio Gracias a Dios Pero hay una cosa Que sí noto yo En las corridas Aludiendo a lo que dices Se está perdiendo la educación Me refiero Sí, completamente Antes Hasta que no acababa la corrida La gente no se levantaba Ahora ves que se levantan Entran, salen Es un mínimo de respeto Al toro y al torero Creo que los periodistas Y los que se dedican A la comunicación taurina Ya que cada vez Hay más aficionados Que se están palpando De esa información Deberíamos un poco Establecer cuáles son Las normas Porque yo creo Que no es que no quieran Sino que no saben Exactamente Por eso Estaría muy bien Que en el panfletito Que te dan todos los días A la entrada de las ventas Ponga Pues eso Unas normas básicas De no levantarte Durante todo Eso es algo Que al final Los porteros Enseguida te lo dicen Los acomodadores Que sí o sí Te enteras Pero Sí, pero cuando acaba La corrida Ves que están matando Al toro Y hay gente Levantándose Eso no es posible Eso no Claro, no debiera ser Efectivamente Y luego, bueno Pues saber cuándo Hay que protestar Y cuándo hay que aplaudir También Claro, bueno Bueno, a ver Cuéntanos cosas Sobre la feria Cosas, bueno Traigo salseos Traigo éxitos Traigo también heridos Hay de todo un poco Han sido ocho días intensos Donde ha habido Dos novilladas con caballos Y también una sin caballos Que es la que camina Hacia las ventas Y bueno Empezó Empezó la feria Con la novillada De Fuenteimbro Que fue muy interesante Que fue un mano a mano Entre Víctor Hernández Y Álvaro Alarcón Aquí ya vamos Con lo primero ¿Por qué no otro puesto más? ¿Por qué se tiene que quedar En un mano a mano? Son dos triunfadores De esta temporada Que han salido Por la puerta grande Uno no abrí Y otro en San Isidro Pero ¿Qué daño hace Un puestecito más? Según estamos Que lo necesitan Y más que falta Que falta Y bueno Pues cortó Una oreja Víctor Y fue herido Álvaro Entonces bueno Aún así salió a matar Fue una imagen Que roló mucho Entre las redes sociales Porque estaba en la enfermería Con el gemelo partido Pero aún así salió a matar Su último toro Y al día siguiente Toreaba en Arnedo Y también se anunció Así que son increíbles Pues eso Y luego nos vamos Al día siguiente Que fue la de Adolfo Martín Se anunciaron tres toreros Que bueno Tres toreros Con jóvenes Con muchas ganas Fue Adrián de Torres Que le pusieron Porque triunfó en Cenicientos Cenicientos ya sabéis Otro de esos pueblos De toro grande Y la integridad Y bueno pues Adrián Sí que estuvo bien Lo que pasa Que no fue una tarde Éxitosa Del todo Entonces bueno Le ha costado mucho Poder entrar En las ventas Y que al final Bueno te anuncien Con una ganadería Que no sabes Que vas a tener Tanto éxito Es muy triste ¿No? Toreros como él Que igual necesitan Una ganadería Un poco más En suave Sí Que dé lugar al éxito ¿No? Podamos decir Y bueno Luego Román Y Ángel Sánchez Que aquí es lo que os contaba Que fue herido Fue herido Durante su toro Y luego también Al entrar a matar ¿Qué ha pasado? Pues que tuvo Un traumatismo Cranioencefálico Y ayer fue operado Le han tenido que poner Una malla Para sujetar Esos huesitos Que tenía En el frontal Rotos Y bueno pues Ya está recuperándose Antes que lo demos cuenta Estaban los ruedos otra vez Sí seguramente Así que le mandamos Un abrazo enorme Y bueno Y toda recuperación posible Sí pero que no les Lo que dices Que no les hace falta No son tremendos Son tremendos La otra novillada Ahí hubo ya un trasiego Desde por la mañana ¿Y eso? Bueno pues Echaron para atrás No sabíamos Si al final iba a ir Toda la de Valdeyán Valdeyán muy conocida Aquí en En Riaza Pues echaron dos toros Para atrás de Valdeyán Y hubo un remiendo Con la de López-Gibaja No sé si sabéis Que se pueden devolver Las entradas Si a partir de tres novillos Están Se devuelven Entonces Bueno se devuelven No se anuncian En la tarde Entonces ahí la empresa Ha sido muy lista Y entre todos Bueno pues dejaron Cuatro novillos de Valdeyán Y dos de López-Gibaja ¿Para no te devuelves? ¿Qué pasó? Pues que El público empezó a protestar Los novillos estaban blandos Empezaron a caer Y ya la tarde fue Bueno Además cuando empiezan así Las tardes Acaba Hay que intentar cuidar Pues oye mira Si te devuelven ¿Qué te van a devolver? ¿Tiene entradas? Pues tiene entradas Sí porque además la gente tampoco Ya que ha decidido ir a los toros Y tal Pues tampoco te van a cambiar La entrada Efectivamente Y nada pues Tres nombres Que han sonado mucho Esta temporada John Lamott Que ha sonado mucho En las novilladas Que organizaba La fundación Toro de Lidia En el circuito de Madrid Diego García Que salió por la puerta grande En Madrid Y Jorge Martínez Y bueno A destacar Que esto A nuestros paisanos Les va a gustar Un muy buen toro de Valdeyán Que invistió muy despacio Y le tocó a Jorge Martínez Pero el presidente Le negó la oreja Se la negó el presidente La negó Pero además fíjate Eso ya lo vemos en ocasiones Y es que La primera oreja Es decisión del público Efectivamente Es decisión del público Y el presidente no pinta nada En la segunda y así Pero en la primera no Y hemos visto en ocasiones Igual que en ocasiones Se regalan orejas Y estás de acuerdo conmigo Hay otras veces Que si lo estás pidiendo La gente Si no te queda más remedio Que darle la oreja Fíjate el otro día En el programa de Clarín Escuchaba al director Que por qué no se establecen Una especie de cámaras Que puedan contabilizar Ese porcentaje de pañuelos Que la tecnología de los toros Puede ir avanzando Y uno de los criterios Puede ser ese Cámaras que contabilice El movimiento del color blanco Por ejemplo Para que ayude al presidente A no equivocarse tanto Lo que implica Que todo el mundo Está de acuerdo En que se equivoca Bastante a menudo Sí, bueno Esta feria ha sido muy Peculia Y la del Pilar también Han negado orejas A mansalva No cuesta tanto Que al final No, yo creo Además No lo sé Yo nunca he sido presidente De todos Pero si tienes duda De si está igual A una cosa No, caramba Ponete la duda Premio a Torero Claro, si al final Fíjate Esta orejilla Jorge Pues al hombre Hubiese venido muy bien De cada año que viene Siempre dicen Bueno, pero es que así Sale más que te han negado La oreja No, pero mira Tú en el currículum Ya has puesto Vuelta al ruedo Y eso ya No se valora tanto Así que bueno Siempre Yo considero Que hay que intentar sumar Otra cosa Que se está perdiendo Quizás Es el tema De la vuelta al ruedo Se está perdiendo La vuelta al ruedo Con una cosa Realmente bonita Pero volvemos A lo de antes Por no saber Cuando hay que aplaudirlo Si justo cuando El arrastre Del toro Finaliza Hay una ovación Mayoritaria Torero Ese torero Da la vuelta al ruedo ¿Qué pasa? Que se quedan unos aplausos Simples y se acabó Es una pena Es una pena La vuelta al ruedo Es una pena Es una pena Al final No es lo mismo aplausos Que vuelta al ruedo Está claro El torero se encuentra más Con el público Y eso para la faena siguiente Igual le puede animar mucho Que va a caer Cuando se sienten tan Tan acogidos Y tan calurosos Todo totalmente seguro ¿Seguimos? Sí, venga El pilar El pilar ha sido Una ganadería Que podemos destacar En la feria de otoño Fue un cartel Muy artístico Diego Urdiales Juan Ortega Y Pablo Aguado ¿Qué pasa? Que el tendido 7 Pues ya estaba Un poquito Sí, pues no No les gusta tanto Este tipo de toreros Son muy sevillanos ¿No? Aunque Diego es de De La Rioja Pero son artísticos Sí, pero un estilo Y pues bueno Se pueden destacar Un recibo capotero De Aguado Diego Urdiales No tuvo mucha suerte Con el lote Y luego Juan Ortega Estuvo tremendo Con la muleta Además fue un toro Muy bueno Y ese gusto Que tiene Juan A la hora de deslizar Los trastos Es impecable Y exquisito Y el capote Mira que me gusta el capote El capote El capote de Aguado Fue este ciemal Ese día Qué bueno Así que son tres Tres toreros Muy capoteros Sí, pero Pero Claro, hay que También el toro Tiene que salir de salida No, no Partimos que sin toro Ni nada O sea El auténtico El auténtico bastión Lo realmente importante De la corrida de toros Es el toro Si no hay toro No hay nada Y me llego aquí Al día del salseo Que no sé si ahí sabéis Que ha pasado con Morante Y con Miguel Avellano Cuéntalo Cuéntalo Ustedá leal Un matador de toros Con 45 años Que vestido más bonito Llevaba Un vestido Que cuando lo veías Te llevaba A los años 20 Qué bueno Un chorrillo largo Bueno, impecable Que si podéis buscar Imágenes de ese vestido Es uno de los vestidos De la temporada Sin duda Y Morante de la Puebla Que te lo voy a contar Y Ángel Tellez Entonces, bueno Ángel ya sabéis Que triunfó En San Isidro Y el hombre Pues esta vez No sé si fueron los nervios No sé si fue Que su entorno Quizás ha intentado Alabarle tanto Que eso se ha convertido En no saber dominar nada Empezó las faenas Con la mano izquierda No se controlaba Faenas sin estructurar Entonces, bueno Se habla Los medios de comunicación Lo que han dicho Es que la temporada De invierno Para Ángel Va a ser larga Y de mucha reflexión Y entrenamiento Es normal Son toleros jóvenes Que triunfan Y claro Eso hay que saber gestionarlo Sí, yo no te voy a decir Que en ocasiones Te grabo un tirón Para arriba fuerte Puede ser problemático Entonces, ¿qué pasó? Pues las noticias son Bueno Lo que pasó En la plaza de Toros Cuando terminó La corrida de Toros Morante de la Puebla Se acercó a Miguel Avellán Que Miguel Avellán Es el director Ahora mismo De Asuntos Taurinos de Madrid Con el que ha tirado Ya varios líos Y lo gesta Entonces Las primeras noticias son Que Morante Lo que le dice Es que no puede haber Tanta cuesta Tanta inclinación En la plaza de Toros No nos cuadraba Porque esa inclinación Ya se quitó Gracias a él Entonces, bueno Ahí estaban las cosas Y Miguel Avellán Al día siguiente En el programa El Toril De Onda Madrid Dijo que Que él se estaba Quejando De muchas cosas Que Bueno Dio unas explicaciones Que a Morante de la Puebla No le cuadraron Y dijo Yo no me iba a meter En esto Pero ahora Ya que Miguel Ha abierto la veda Voy a contestar ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que días antes Morante de la Puebla Se pone en contacto Con Miguel Avellán Y le dijo Mira como están saliendo Los toros El piso está muy muy duro Parece asfalto Vamos a levantarlo Un poco con un trillo Para que los animales No se lastimen Tanto las manos Va a ir Pedro Mi apoderado Por la mañana Pues eso A manipular un poco el ruedo Se presentó Pedro A las nueve y media De la mañana El día del festejo Y Miguel Con muy malas formas Le dijo Que no Que no se tocaba Entonces claro Pues No fue la tarde de Morante No fue una tarde ideal Si seguramente Morante hubiese cuajado un toro Esta polémica No habría surgido Pero fue donde Miguel Y le dijo Entre otras cosas Que era un chuflon Y que lo que tenían que hacer Es quitarse de ahí Porque si es un poco La persona que está Entre la empresa Y los toreros Es un poco Un mensajero Claro Pues que Que dejase su puesto La verdad es que Es un puesto Es un puesto Y un personaje Como muy bien Te he dicho Miguel Avellán No todo el mundo Estaba de acuerdo Con esa figura Y con esa persona Dentro del mundo del toro Hay muchas quejas últimamente Entonces bueno Pues la respuesta de Miguel Fue que no se anunciara Le dijo a Morante Pues no te anuncies En este tipo de corridas de toros Claro Al final yo creo que La única persona Que puede recriminar algo En este momento Es Morante de la Puebla Y creo que busca Cuidar los detalles Para que La corrida de toros Sea lo mejor posible Sí A Morante demuestra Que es una persona Como muy entregada A la calidad Del festejo Que cuesta Pasar un trillo Y que los animales Se agarren más al piso No se las tienen tanto Las manos No lo sé Pero hay un problema Y además Aunque no lo consideres importante Y ves que los demás Sí Pues tampoco te cuesta tanto Claro Sí Pero al menos Yo soy el jefe Y que me digan que Es un correo Sí También Es que ha habido Para que caiga a ese nivel Con mi labial Bueno seguimos Seguimos El siguiente día Bueno ese día Ya os digo Que tampoco sirvió mucho La corrida de toros Entonces lucimientos No hubo por ningún lado El domingo Fue la de Fuenteimbro Que Miguel Ángel Pereira Por fin le han puesto En la feria de otoño Porque en San Isidro Hubo también polémicas Son muchas puertas grandes Las que lleva Miguel Y claro Pues económicamente Yo creo que No le pareció bien El dinero que le querían ofrecer Por torear en San Isidro Y dijo que no Pero bueno Volvió Y bueno Tuvo mucha firmeza Con un toro muy encastado Pero que al final El público No estaba muy entregado No sé Es que está pasando Últimamente con Miguel Ángel Que no está calando Tanto en los tendidos Y eso que es un torerazo Y que técnicamente Es impecable Y bueno Destacar El arrimón de Juan Leal Que esto no sé Si es bueno o es malo No sé si a vosotros os gusta Yo también he visto Algunos comentarios Algunas críticas Hacia el arrimón De este hombre Que quizás Al final Prácticamente Es lo único que hace Porque no sé Si a vosotros Os parece torear A mí es que Como te diría A mí me gustan Los toreros valientes Claro Porque no es valiente No es torero Pero tampoco me gustan Los toreros temerarios Ni que me lo hagan pasar mal Y es que claro Aquí surge un poco La polémica Si no hay toro Si el toro no tiene recorrido Pues una de las paredes Que tiene es el arrimón Pero es que se pasa Yo lo paso tan mal Viendolo Es que hay situaciones Que te hunden Una corrida Yo por ejemplo La puerta gallola Automáticamente Vio para otro lado Yo no lo entiendo Porque es gratis Y es un riesgo Innecesario Demonio Torea Pero hacer eso Yo por ejemplo Soy también un enemigo De la puerta gallola Me parece que no te aporta nada Que te olvidas de ella Claro Es que te digo Te sale bien Bueno Y no te aporta nada Artísticamente A mí no me gusta Suele ser una declaración De intenciones De los toreros Pero 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 hay otras formas De hacer Además Tío Que tú realmente Declarabas Pues en ocasiones Pasan miedo Cuando están en los toros Pero tampoco A mí no me gusta La gente suicida Ni la gente que arriesga Más que lo que debe Y no aporta nada A la fiesta Porque estamos hablando Del tema del arrimón Es que no te aporta nada No 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 hay que pasarlo mal Y no queremos pasarlo mal Lo hablaba con un amigo Y decía Le digo Es que Pues se nota Que torero Más valiente Porque ponerse En esa posición Tan cerca de todo Que el pitón Le está rozando el muslo Y dice Ya pero es que Los toreros Tienen que ser valientes Claro Eso está claro Entonces Lo que se necesita Son plus Valientes Ya son Y digo Pues es que es verdad Claro Es que Tiene que aportarte algo Y yo Que una persona Se esté arriesgando En exceso No me aporta nada No hay que pasarlo mal Y no quiero pasarlo mal Este día La corrida de toros Fue de Fuenteimbro Lleva lidiando Un montón En las ventas Un montón De novilladas Y de corridas de toros Y bueno Destacó un toro Que le tocó A Álvaro Lorenzo Que estuvo muy bien Con él Pero tampoco Caló en los tendidos Así que A veces pasa A veces pasa Que la faena No llega No sube arriba Y tampoco sabes por qué Y hay veces Que tú dices El toro lo está haciendo bien El toro lo está haciendo bien Pero falta algo Falta algo Para que suba Sí, sí, sí Es así totalmente Totalmente Y nos vamos a la final Del camino hacia las ventas Que bueno Pues fueron tres muchachos De la escuela de Navas del Rey De la escuela del Guillo Y de Colmenar Viejo Y aquí también hubo un poco De salseo días antes Porque el de Navas del Rey Que fue el triunfador Que fue Pepe Luis Cirujeda Pues tuvo problemas Con el maestro Alberto Aguilar Que era el profesor de la escuela Alberto quería que fuese otro A representar a la escuela Al final Por estos motivos Fue Pepe Luis Y bueno Se proclamó triunfador ¿Por qué? Según yo Valoré la tarde Fue el que más personalidad tuvo El resto al final Intentaba como copiar Lo que había hecho el anterior Y eso no puede ser Tú tienes que Según los novillos Que te toquen Pues hacerle la fana Tienes que hacer lo que tú puedas Y a destacar también Bueno La novillada de Lorenzo Espioja Que fue increíble Dieron un juego Los Becerros Sí Bien presentada Porque para ser una sin caballos Y fue excelente Así que Me hubiese gustado Que me hubiesen cortado Más orejas Pero no se lo merecieron No Y así fue No le sacaron el partido Así fue Así que Nada pues triunfador El de Navas del Rey Y a destacar Ya te digo Los Becerros de Lorenzo Y el público lleno de gente joven Lo que les hablaba Se regalaron entradas Sí Pero también hay que llenar Así que yo Encantadísima La verdad es que Ver una plaza de toros Con mucha gente Es agradable Además para disfrutar Disfrutan más Cuando la plaza está llena Que cuando está Mi vacío Hombre Este año Concretamente San Isidro Que yo vi prácticamente todas Había muchos llenos Sí O sea Muy poquitas calvas Había así de personas Entraron 13.000 personas 13.600 Que ya es Un espectáculo Alevines Como podemos Llegar a compararles Que haya tanta gente En los tendidos Es maravilloso Y muy buen ambiente Además Respetuoso Bien Bien Bueno El día de la hispanidad Terminamos El día más fuerte El día que ha sido Bueno Eso es Fue un broche de oro Voy a parar para la fe Y os voy a contar Lo que me pasó A ver Pues que yo pensé Que era a las 6 de la tarde Como todos los días Y la corrida de toros Empezaba a las 5 Ostras Y vuestra amiga Vanessa Pues llegó tarde Llegó 15 minutos tarde Y se perdió La primera faena De Talavante Así que esa No os puedo contar mucho Pregunté Y me dijeron Que estuvo muy bien Con la mano izquierda Pero bueno En este día Os tengo que contar Tantas cosas Talavante se dejó Un toro vivo ¿Qué dices? Sí, se dejó Su segundo toro vivo Pues la espada Entró de manera Muy superficial Y muy atravesada No caló Se puso a descabellar La gente estaba Muy enfadada Porque tampoco fue Una faena de éxito Y sonaron los 3 avisos Madre mía Qué espanto Así que ya La gente estaba Muy muy enfadada Os imagináis Todos los comentarios Que había desde Los tendidos Incluso en los toros Que no le pertenecían El día de la hispanidad Fue un día Donde quizás Había más gente No tan aficionada Más al jolgorio Más gente festiva Sí, festiva Se notaba el ambiente Demasiado famoseo Fue el día Que fueron tantos futbolistas Lo habréis leído también Bueno Fue Sergio Ramos Y muchos jugadores Del No te sé decir el equipo Porque no soy nada Fútbol tampoco Pero bueno Pues futbolistas aficionados Que siguen a Talavante Y a Roca Rey Y hubo dos puertas grandes Eso es importante Roca Rey estuvo muy muy bien En su primer toro El último no Está muy bien Roca Rey Está muy bien Está llevando muchos jóvenes además Y está echando una temporada Increíble Va a ser el mandamás Además con el aspecto aniñado Que tiene él Es que lo es Es que es un niño Sí, sí Pero además tiene cara a cara aniñada Pero está muy bien Esta temporada está muy bien Y está llevando mucha masa de público Que... Y al final todas las tardes Está saliendo por la puerta grande Un gran porcentaje Que eso es muy difícil Así que cortó dos orejas en su primero Un fanon tremendo Toreó y arriesgó Porque mira Roca también es de Arrimones Pero luego Toría Claro Claro Que es lo que hablábamos Es que yo tengo que pasarlo mal A un torero Porque son muy valientes Y a veces que dices Joder ¿Y qué pintas ahí? Pero cuando tú ves que están metidos En el terreno del toro En un sitio que Lo único que puedes hacer Es que te estás arriesgando Te lleves un viaje Nada más Es que eso no aporta nada A mí eso no aporta nada También me molesta mucho Cuando un torero Torea prácticamente a distancia Que ya no puede doblarse más Para separarse Eso tampoco es torero Es un torero Pero hombre Es un torero como Dios Anda A mí no me gusta La gente terminaría El mundo del toro Pues si os cuento Que el momento más bonito Fue el de Francisco de Manuel Un torero Pues que acaba de ganar La Copa Chenel Se le pusieron ahí En la hispanidad Nadie De hecho Hubo una polémica También hubo mucho lío Con la Copa Chenel Sí Eso ya es Otro melón que apriremos Cuando queráis Pues iba a ir un futbolista Afamado Y entonces pues Los medios de comunicación deportivos Dijeron que este futbolista Iba a ir a ver a Talavante Y a Rocarray El día de la hispanidad Y entonces Francisco Humilde de él Contestó y dijo Oye Aunque no te lo hayan dicho Yo también toreo Y oye que sí toreo Qué bien lo hizo Qué suerte tuvo también Bueno Fue de Vitoriano del Río La Corría de Toros Que no lo hemos dicho Estuvo impecable Cortó tres orejas Ostras Qué bien La gente entregadísima con él Y hay ese momento Donde le conceden las dos orejas Que se le veía Que le acababa de cambiar la vida En diez minutos Sí, sí Como un torero Le puede cambiar la vida En diez minutos Pues ese fue el día Salir por la puerta grande Prácticamente cuando estás empezando En las ventas Caramba Te cambia la vida De Francisco Emanuel Así que va a ser apasionante Su temporada que viene Estoy segurísima Pues la seguiremos Y ese día hubo lleno Oye, vamos a seguir contando Cosas de la feria de otoño Pero déjame un segundito Porque nos tiene que poner El Claudio una cosita Y ahora seguimos hablando De la feria de otoño ¿Vale? Venga Como quieras ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098 Tenemos tu solución 671-091-098 Ven y disfrútala Riaza, el pueblo más sano Bueno, ahora Vanessa ¿Qué te parece? Nos salimos un poco de lo que es el festejo como tal Lo que es el mundo de los toros Y entramos en cosas que nos sorprenden Y que no sabemos por qué Y a lo mejor que no lo puedes explicar Entre otras cosas Yo he oído comentar por muchos sitios Que la plaza está hecha un marquito Y es una plaza que se ha dedicado mucho enero Una plaza a la que se hicieron Hace relativamente poco tiempo Le hicieron unas obras Le hicieron no sé qué Pero está hecha un Cristo Malo a Barandilla Malo a Valorzines ¿Cómo está la plaza? Está mal Y yo no me puedo creer Que la primera plaza de toros del mundo Esté en ese estado Y sobre todo Un estado para los aficionados Porque ya no entramos en el ruedo Las tablas del ruedo están muy bien Pero tú paseas por los pasillos Y hay humedades Se caen los ladrillos Falta una mano de pintura Ante muchas cosas Entonces es algo que Sí que habría que Ahora es imagen Imagen y sobre todo Y comodidad y seguridad Hay una cosa que a mí me da mucho miedo Que como esto vaya más Y la plaza al final Sea un riesgo para los espectadores Se cierre En una temporada muy larga Cualquier excusa buena Entonces no nos interesa Es mejor que poquito a poco Ahora que acaba de terminar la feria Oye señores Que si tienen ustedes Que no dar tres conciertos que se den Por estar reparando la plaza de toros No los den Es importante Es importante que la plaza Este en un estado adecuado No lamentable Además que ya fíjate Es la sensación O sea tú entras De por si ya sabes Conocer exactamente las escaleras Que es todo estrecho Que es bueno Pues es una plaza Del año 29 Evidentemente tiene lo que tiene Pero ya entras Y tú ves una gotera Un ladrillo que se cae De luz De luz De luz De luz De luz De luz Porque a fin de cuentas El ir a las ventas Es una fiesta O el concepto De la gente que va Es una fiesta Se arregla Y hace Y dices Claro Si vas a un sitio Y lo ves cutre Y qué bonita Y qué bonita Está la plaza por fuera Es una plaza muy bonita Y qué bonito es Cuando llegas Diez minutos Un cuarto de hora Antes de que empiece Y te sientas Y ves El albero perfecto Estralmente pintada La luz O sea Es bonita Es bonito Es algo que se podía haber solucionado Con este cambio de pliego Porque ha vuelto a salir A disposición de cualquier empresario Ya lo sabéis Que hubo polémicas también Porque ahí hubo Bueno Pleitos y cosas Y era el momento De Que se hubiesen Adjudicado Una cantidad de puntos Cuantiosa Para eso Para las reformas De la plaza de toros Por ejemplo Dieron 30 puntos A la comunicación externa Que está muy bien Porque al final La tauromaquia Tiene que salir A medios externos E internacionales Vale Pues dar también Otros 30 puntos Para la empresa Que más invierta En las reformas De la plaza de toros Uri Ese ha sido buen momento Ahora ya Ya se ha adjudicado Bueno Pues a ver si el año que viene Podemos hablar de algo Oye Otro tema Que sí me ha sorprendido muchísimo Y quería preguntarte Porque tú seguro que lo sabes Tradicionalmente La feria de otoño Se ha retramitido por televisión O por la televisión De pago Incluso la de la hispanidad Luego se daba en abierto Creo en algunas ocasiones Sí Fue una cosa rara Pero este año No ha habido televisión No ha habido televisión No ha habido Dineritos Como siempre Sí No ha habido un entendimiento Entre el canal Toros Y la empresa Y de hecho Aquí también Surgió un malestar Porque Las cámaras de toros Solicitaron Una acreditación Para poder grabar Los festejos Y hacer un resumen En alguno de sus programas De entre semana Y tuvieron la negativa Del empresario No solamente para no Retransmitirles Sino tampoco Para no hacer Un reportaje No La empresa quería Que se retransmitiese Bueno no sé No sé No me voy a meter En una cosa Que desconozco Pero yo creo Que ha dicho Rafa Garrido Pues mira No retransmitís Pero tampoco vais a meter Cámaras para hacer Ningún tipo de resumen Y entonces Han tenido que ceder Televisión española Y no sé Que otro medio De comunicación Las imágenes Al canal toros Para hacer Este tipo de resumen Fíjate Yo estoy de acuerdo De que esto evidentemente Para ganar dinero Como cualquier otra cosa Pero hombre Tiene que haber Un modo de cesión De decir Hay un porcentaje Que es para Para dar a conocer Los toros Para mantener La información De los toros Que de alguna forma Pues tenía que estar Obligado a darlo Yo entiendo Que retransmitirlo No Si no me paga Lo que yo quiero Si llegamos a un acuerdo Pero por lo menos Se la hace un reportaje Sobre cómo han sido Las ferias Creo que si hubiese Televisado este año No hubiese ido Las personas Que han ido Porque costaban Mucho más las entradas Ha habido mucho malestar En ese sentido Entre los aficionados Y se hubiesen quedado Y se hubiesen quedado en casa ¿Tú eres que afecta Tanto la televisión Por no sé Ver una correda de toros En la plaza Verlo en el sofá De tu casa Hay mucha diferencia Pues que fíjate Ya no solamente Para los aficionados Hay medios de comunicación Que estando acreditados Muchas veces Se quedan en casa Viéndolo Así Eso es peor Qué lástima Porque tú imagínate Que aquello se corta Y no hay señal De donde sacas la técnica Pero además Es que es cierto Es que ver una correda De toros En la plaza No tiene nada que ver Lo mismo en casa Claro Y además Ya no es que Esa persona No se gasta el dinero En la entrada No consume En las coca colas Entonces el porcentaje Que tengan acordado Tampoco se lo van a llevar No consume Luego en En la terraza De las ventas En la discoteca Hasta que han abierto ahora O abajo En los bares Al final Creo que es un poco Mover la economía Más que se gaste En el dinero En una entrada Pero lo que te digo Es que si no se habla Si no se ve No existe Me explico No, eso está Si ahora por ejemplo Ha habido pues 20.000 personas al día Bueno o menos Pero en fin Que han ido a los toros De la otra forma Puede haber ido 100.000 personas Que hubieran visto los toros Seguramente sí Pero ahí ya yo abriría Otra baza Que es que se televise En televisión española O ya tienen bastante Con los recuelos que hacen ¿Se ha incrementado El presupuesto De la televisión española? Es la televisión Que menos se ve Está teniendo una participación De un SAR Que menos se ve Y que menos novedades Se nos pone Pero es la que menos se ve Porque a la gente Le interesa realmente poco Tiene un SAR Una participación En pantalla bajísima Pero van a incrementar El presupuesto Dos políticos En el sueldo Televisión española A ver si llega A ver si llega algo Para los torillos Y Poco Va a haber poco Vanessa No sé ¿Quiere contarnos algo más? No ¿No? No, yo creo que He hecho un resumen Interesantísimo Son ocho días Que bueno De aquella manera Se puede resumir Interesantísimo Y de alguna forma Si hemos tocado Todos un poco El pulso De cómo ha sido Esta feria Esta feria de otoño Por cierto Ahora ya Se nos paran los toros Si Hay ahora Este fin de semana Una corrida de toros En Arenas de San Pedro Que torea Marcos Que es que también La lío en Sevilla El niño este Que tiene 15 años Y es que torea Como Los Ángeles Está tocado Por una varita Y torea en Arenas de San Pedro Con Morante Y ahora mismo No recuerdo el cartel En Santa Ola Y en Huelva También hay otra corrida de toros Entonces bueno Hay pinceladas por toda España Que todavía podemos disfrutar Es el fin de semana Por desgracia Además mira Una cosa Ahora que estamos hablando De la televisión De Santa Ola Ya la retransmiten Por Canal Sur Que al final Las autonómicas Están haciendo mucho Por la retransmisión Están haciendo malas automáticas De verdad De verdad Es cierto Que las autonómicas Están sacando Muchos más toros Aquí tenemos que reconocer Que en la feria Que hubo aquí en Riaza El mejor día de todos Fue el día que estaba Telemadrid Sí, sí Además fue Fue un broche de oro Ya lo creo Ya lo creo Tenemos otra cosa Muchas gracias Vanessa A vosotros Espero que venga por ahí Con más frecuencia Porque tenemos que hablar De vez en cuando No solamente De las corridas como tal Sino del mundo del toro Por dentro ¿Te parece? Sí Traería un invitado También especial Para que le conozcamos Como tú quieras Y hablaremos de cosas Y hablaremos de lo que es un torero Y hablaremos de lo que es un toro Y hablaremos de lo que es un empresario Y hablaremos de muchas cosas Y un apoderado Y un etcétera Podemos hablar de mucho De mucho Muchas gracias Vanessa A vosotros Hay otra cosa Hay otra cosa realmente importante Y más con la que está cayendo Que los puestos de trabajo Y nosotros traemos hoy aquí La bolsa de trabajo De la Fundación Caja Rural de Segovia Cuéntanos Gracias a Dios No se para Aunque las cifras Y los números Que estamos viendo Van para abajo Realmente ofertas las hay Quizá lo mejor Lo que se echa de menos Es la preparación De la gente Me refiero con el tema De hostelería Que tanto se habla Esa es una apreciación Personal mía O sea Nadie me ha dicho nada Lo que yo veo Es que no se les prepara Entonces una ayudita Así tienen que tener Si tú vas a llevar una bandeja Tendrás que saber Cómo demonios Hay que llevar la bandeja Y invertir un poco Por parte de los propietarios O los encargados Que te han enseñado Claro Que todos sabemos Que no son profesionales Porque a lo mejor Los sueldos Que se exigen No se pueden dar Pero hay unos mínimos Que sí habría que cuidar De momentos álgidos De esos momentos Cumbre que llega De ese momento Exactamente Igual que hablábamos antes De la educación En la plaza de todos De las normas De convivencia Pues exactamente igual En todos los sectores Si estás haciendo un trabajo Sé profesional Y tómatelo en serio Lo que me comentaban a mí Es cierto Me han comentado a gente De la policía Que estamos Como mucho más irascibles Todos Como mucho más Sí También También se junta todo Bueno Vamos a ver Qué tenemos esta semana Para empezar Tenemos Un concesionario oficial Que necesita incorporar A su plantilla A un pintor Con categoría de oficial De primera También tenemos A la empresa Drea Meat Que necesita Un entrenador personal Con ganas de trabajar Y desarrollarse En el sector deportivo Esto es importante Si la gente empieza Desde abajo Un poquito a poco Se va formando Y puede llegar A ser grandes profesionales La empresa La empresa La empresa Travel Fantasy Sociedad limitada Busca un dependiente Para tienda De moda Ubicada en el centro comercial Para venta de bolsos Carteras Zapatos Y complementos También la asociación Velerofonte Velerofonte Perdón Necesita un monitor deportivo Para desarrollar actividades deportivas Para grupos de personas mayores En horario de mañana La empresa Marva Soluciones deportivas Y piscinas Necesita monitores deportivos De diferentes deportes Nos encontramos Con una empresa En Segovia Que necesita personal Para el puesto De expendedor Vendedor Es un puesto A jornada completa En turnos De mañana Y de tarde También Nos encontramos Con un hotel Que necesita Un profesional Para trabajar En un spa No dice El hotel Que está Pero bueno Para eso Tenemos la página Ahora lo comentaré La empresa Poinserga Alimentación Necesita Para nueva granja Situada en Fuente Perallo Un operario De granja También hace falta Un cocinero Con experiencia En Navas De Río Frío La empresa Dibac Necesita un veterinario Con experiencia En las áreas De ventas Y marketing Del sector De pet food La empresa Reparaciones Segovia Necesita también Un oficial fontanero Idealfruit Necesita un informático Todavía quedan Como veréis Hay muchas ofertas Más las que hay en la página Más las que hay en la página Exactamente La empresa Milar Necesita un repartidor De electrodomésticos Y descanso No importa Experiencia Se valorarán más Las ganas de trabajar Y aprender Imprescindible Eso sí Carne de conducir El B1 El hotel San Antonio Real Necesita un ayudante De cocina Cocinero Cocinera Un poco Lo que sea Y concesionario oficial Necesita incorporar A su plantilla A un asesor de servicio Por venta Para desempeñar Las funciones propias Del puesto Como verán todos ustedes Aquí no hay teléfonos No hay forma de contactar No se saben Las condiciones que piden Pero para eso Tenemos La página De segoviaempleo.com De la Fundación Caja Real de Segovia Donde tiene Aparte de información De cómo acceder A estas ofertas Un montón de herramientas Que les pueden ayudar Tanto a crear un currículum Como a saber Cómo presentarse A fin de cuentas Todos jugamos a lo mismo Cuanto más amplio vaya Mejor nos irá a todos A mí me tienes que contar Un secreto A ver ¿Cómo ves tú eso? Está muy pequeño ¿Por qué no lo pone Yo por qué no lo pone Yo también tengo rato Si quieres que te lo cuente Como me haya puesto Las gafas un rato Luego ya no me las puedo quitar Y como estoy mucho tiempo Con el ordenador También necesito Pero esto lo tengo grande Esto lo tengo grande Y sí que se lo puedo decir Y es la vacunación De gripe Malados y de recuerdo Del COVID-19 Ahora en el 2022 La población Que está convocada Son personas De 60 o más años Que estén Empadronados aquí En la zona básica De salud de Riaza Tenemos El día 21 de octubre Los nacidos Hasta el año 1936 Hasta el 27 El día 27 de octubre Hasta los nacidos En el 1942 Y el 28 de octubre Hasta el 1947 ¿Cómo tiene más información? Pues se lo leo todo Se me hace ustedes un lío Yo también Pero ya sepan los días 21 de octubre 27 de octubre 28 de octubre Aquí en el centro De salud De Riaza Bueno y con esto Pues yo creo que Lo vamos a ir dejando ¿No? Sí Tengo más cosas Contarles Sí me gustaría Decir una cosa Aludiendo A la página De segoviaempleo.com Estamos hablando De las ofertas De trabajo Que se producen Pero de la misma manera Es una página Un poco de ida y vuelta Claro Es muy importante Que la gente Vaya a ofrecer Sus necesidades A esta página Porque de alguna forma Se ha convertido En un portal De referencia Sí De luego Además también Si yo soy No sé qué Y quiero apuntarme Te apuntas Y si aparece Una oferta de trabajo Una oferta de trabajo Que cuadre Con tus necesidades Pues te lo van a comunicar Además que yo siempre digo Que no es solamente Buscar trabajo Buscar trabajo Buscar mejoras en el trabajo Porque no puedo encontrar Un puesto de trabajo Mejor que tengo Bueno amigos Yo les dejamos Les agradecería Compartirla en el programa Y mañana Mañana volveremos a ver Vanessa Muchísimas gracias Hace otro ratito Pues cuando tú quieras Con tu palabra De esos temas Siempre estamos dispuestos Muchas gracias De verdad Gracias a vosotros Vicky Valle Muchísimas gracias Hasta mañana Y muchas gracias Claudia Amigos Mañana les vemos ¿Vale? Un abrazo fuerte Decir que es línea Que adiós Nordeste Radio La voz Del nordeste de Segovia